Ayer nos los confirmó Ana, pues ahora tú dinos cómo te sientes en este nuevo noviazgo, que ya los vi muy juntitos. Sí, pues bien, estamos bastante contentos, estamos pues comenzando y nos tocó filmar una película juntos y pues contentos, disfrutando de Los Cabos y pues tranquilo, sí, sí pueden surgir. La verdad pues que pasó y la verdad estamos súper contentos y disfrutando del proceso. Muchas gracias, éxito.